Música Esos son, creo que decía paleográficos Porque son hechos en piedra, si no me equivoco Son en piedra Parece que lo hicieron en algún tiempo En algún momento entre 1650 y 1850 Después de Cristo, o sea que tampoco es tan, 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 tan antiguo Un par de cientos de años nada Son cabritas Caballos, ¿no? Caballos, ajá Música 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 y esta de acá también son muy bonitas hay unos escalones ya vamos como en la mitad si, vimos el mapa y vamos como en la mitad como ven todo esto es un desierto toda la gente que viene presento hormiguitas vamos a ir a este pequeño cerrito lo bueno es que la vuelta de embajada vamos a ir a este pequeño cerrito por allá tenemos que llegar cuando veía la foto de ese arco literalmente lanzaba que estaba al lado de la carretera ¿sí? una trillita chiquitita a ver si se ve oh bebita se escondió pero intentemos pero está tan difícil ¿cómo se ve? se ve muy bacán ¿ahí este arco? ¿sí? tienes que venir ya ya vamos 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 preciosa casi casi allá está más muy inclinado mira amor es muy inclinado mira y para qué subimos se preguntarán ustedes nos subimos para ver esto para estar debajo de este arco y ver esto ten esta vista espectacular miren llegamos para allá ahí está el arco el famoso arco ahí está Delicate Arch justo antes de llegar encontramos este lugar es un arco antes del Ako famoso entonces aquí está el famoso arco ahí está mi esposita y aquí mira la gente de allá hay gente que bajó y que subió allá no sé si se alcanza a ver subieron allá arriba yo creo que alcanzamos y mira si nos gusta uno de esos o eso es por ahí y el esposita y el esposita qué bonito se ve está muy bonito tomo miren cómo se ve guau me impacta ya queda menos hace frío aquí acá ya está helado aquí está toda la gente miren mucha gente aquí aquí se ve están preparados bueno que ya lo vieron antes pero aquí está la mejor vista miren 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.